Buenos días jueves 13 de octubre de 2022 de cabeza al paro indefinido horas después de conocerse la recomendación técnica de los expertos internacionales respecto a que un censo confiable y de calidad no puede hacerse para el año 2023 el ministro de planificación sergio kusikanki se preguntó ayer qué sentido tiene abrogar el decreto de convocatoria al censo en 2024 sin haber discutido los elementos técnicos que permitan ver si es posible acortar algunos tiempos y mientras el ministro kusikanki descartó que el gobierno abrogue la norma tal como solicitan los impulsores del paro indefinido del 22 de octubre el rector de la universidad gabriel rené moreno reiteró este miércoles el mismo argumento está en manos del gobierno evitar el paro abrogan el decreto 47 60 y nos sentamos a dialogar dijo vicente cuellar en síntesis hoy restan nueve días para el inicio del paro indefinido en santa cruz la cao frente al paro indefinido el presidente de la cámara agropecuaria del oriente mario justiniano dijo ayer que su sector que aglutina a más de 80 mil productores cruceños es respetuoso de las decisiones que se tomen en santa cruz pero como una entidad vinculada al sector productivo tienen el firme compromiso de seguir garantizando la alimentación de los bolivianos justiniano dijo que cuando se corta una vía cuando hay bloqueos se provoca que posteriormente los alimentos escaseen generando una inmediata alza de los precios en los mercados reveló que los productos cruceños generan el 75 por ciento de los alimentos que se consumen en bolivia y pidió a las autoridades de turno que garanticen el transporte de los mismos a las vacas hay que ordeñarlas dos veces al día dijo justiniano hace un tiempo en franco rechazo a la posibilidad de que se realice un paro indefinido en santa cruz el cívico calvo vuelve a amenazar con la receta luego de que el presidente del comité pro santa cruz rovulo calvo violar el horario de detención domiciliaria establecido por la justicia que iba de las 9 de la noche a las 7 de la mañana el juez primo flores definió ayer fijar un nuevo régimen horario que obliga a calvo a permanecer en su domicilio las 24 horas del día perdiendo así su derecho laboral calvo cumple detención domiciliaria en el marco de la investigación por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes en la caja petrolera tras conocer la decisión judicial lejos de admitir su responsabilidad en la violación de la medida sustitutiva el cívico calvo dijo que es una provocación que busca frenar el paro indefinido y aseguró que si el gobierno no escucha ahora mañana puede ser muy tarde la gente está cansada la gente sabe caminos tiene la receta guardada no se olviden de eso calvo también apuntó contra el ministro de justicia iván lima le dijo que no acelere el quilombo que dañará al país y al presidente arce buscando la pipa de la paz al final de la tarde de ayer el gobierno y los trabajadores mineros de guanuni volvieron a sentarse a la mesa de diálogo para continuar discutiendo la agenda planteada por el sector laboral referida a la abrogación del decreto supremo 4783 y al pedido de renuncia del ministro de minería ramiro villavicencio ya el miércoles hubo un primer acercamiento entre ambas partes ocasión en la que se avanzó el punto referido a la entrada en función de la gestora pública sin embargo el diálogo se truncó cuando no hubo consenso respecto al decreto que dispone que las utilidades de las empresas públicas sean transferidas al tesoro general mientras el diálogo se retoma cientos de mineros que llegaron a la paz permanecen en vigilia esperando los resultados de la cita para decidir futuras acciones impuestos superan metas entre enero y septiembre de este año la recaudación por impuestos alcanzó la suma de 26 mil 101 millones de bolivianos superior en 5 mil millones a la obtenida en similar periodo de 2021 lo que equivale a un crecimiento de 23,9 por ciento la información fue brindada por el presidente de servicio de impuestos mario cazón quien reveló que los impuestos que tuvieron mayor crecimiento fueron el iva y el impuesto a las utilidades de las empresas y ue según cazón el servicio de impuestos se planteó para septiembre de 2022 una meta de recaudación de 25 mil bolivianos habiéndose superado la misma en casi 3 por ciento garantizando que a diciembre la meta anual será superada ampliamente asimismo destacó que el universo de contribuyentes creció de 450 mil a poco más de 464 mil dijo la autoridad que este crecimiento de las recaudaciones es fruto de la reactivación económica recordando que esos recursos irán en beneficio de las universidades públicas y los gobiernos municipales del país juancito pinto y los militares el expresidente evo morales llamó a las autoridades del gobierno nacional a tomar en cuenta su recomendación para que el bono juancito pinto pueda ser cancelado por miembros de las fuerzas armadas tal como sucedía durante su gestión de gobierno según morales el hecho de que este beneficio para las y los escolares del país sea cancelado solamente en los bancos dificulta el cobro para quienes viven en el área rural refirió el exmandatario que muchos padres de familia del área dispersa deben trasladarse a las poblaciones donde hay bancos gastando en pasajes y perdiendo tiempo reduciendo casi al mínimo el beneficio económico que reciben sus hijos en edad escolar mismo que asciende a 200 bolivianos áreas y sus inquilinos el alcalde paseño llevó adelante este miércoles la denominada cumbre del transporte ámbito en el que se acordó trabajar en modificaciones a rutas lugares de estacionamiento y circulación de transporte pesado y de vehículos de venta de comida entre otros aspectos se acordó encarar tareas como una reingeniería del tráfico en la paz y la implementación de campañas de educación vial esta cumbre generó molestias en el sector del transporte que presta el servicio entre la paz y el alto que no fue convocado y que bloqueó desde muy temprano el centro paseño demandando que se haga otra cumbre en la que puedan participar ellos al respecto áreas señaló que él no va a dialogar con los inquilinos sino con los dueños de casa que son los paseños quienes decidiremos lo que queremos hacer con nuestro transporte somos los quintos en chile el instituto nacional de estadísticas y el servicio de migraciones de chile publicaron este miércoles un informe en el que refieren que la colonia boliviana de migrantes radicada en ese país es la quinta más numerosa representando el 89 por ciento del total de extranjeros que viven en chile sumando alrededor de 132 mil personas según este informe radican en el vecino país cerca de un millón y medio de extranjeros siendo que los venezolanos representan la colectividad más numerosa equivaliendo al 30 por ciento del total desplazando a los peruanos que suman 16,6 por ciento a los haitianos que son 12,2 por ciento y a los colombianos que representan el 11,7 por ciento el documento revela que el 60 por ciento de los migrantes reside en la región metropolitana de santiago mientras que las regiones fronterizas con bolivia suman el 15 por ciento del total donde la previnencia de las y los bolivianos es más acentuada en el mundo los suizos penalizan uso de burka luego de realizar un referendo en el que los suizos se manifestaron a favor de que se prohíba el uso del velo integral o del burka en lugares públicos este miércoles se publicó una ley federal que establece una sanción de mil francos suizos equivalentes a mil dólares contra aquellas mujeres que lleven esos objetos tradicionales de la cultura islámica según esta disposición ninguna mujer podrá estar en un lugar público con un velo un burka o algún tipo de ropa que oculte su rostro salvo que sea por razones sanitarias climáticas publicitarias o con fines artísticos o de entretenimiento tampoco serán multadas con mil dólares quienes lleven cubierto su rostro en aviones iglesias o recintos diplomáticos y consulares la medida fue cuestionada por organismos de derechos humanos que consideran que esta medida provocará una mayor marginación y exclusión de las mujeres musulmanas en ese país y en los deportes el tigre a la cabeza horas antes de disputarse el clásico de este miércoles entre strongest y bolívar se conoció el más reciente ranking mundial de clubes que elabora la federación internacional de historia y estadísticas del fútbol tres clubes bolivianos figuran entre los 300 equipos más importantes del mundo de stronger que se mantuvo en la casilla 106 bolívar que subió ocho puestos y figura ahora en el lugar 181 y always ready que descendió seis lugares situándose a la fecha en la casilla 207 en el top ten mundial hay cuatro equipos de américa latina todos brasileros palmeiras que lidera el ranking luego flamengo que está segundo y más adelante aparecen atlético paranaense y atlético mineiro que ocupan los lugares séptimo y noveno respectivamente el club europeo mejor situado es real madrid que figura tercero seguido del manchester city que está cuarto y el liverpool que resultó quinto